conflictos territoriales de américa del sur hay que superarlos son viejos y pertenecen al pasado de américa del sur nuestras naciones son pueblos hermanos que tienen que estar unidos pero ahora veamos los conflictos territoriales de américa del sur en el siglo 19 pueden ver estuvo la invasión luso brasileña 1816 a 1820 contra la república oriental del uruguay también incluyó a la mesopotamia argentina guerra argentino brasileño por la posesión de la provincia platina o estado cisplatino ahora se llama república oriental del uruguay después hubo una guerra entre colombia y perú entre 1828 y 1829 que fue un conflicto armado que enfrentó a la gran colombia contra la república de perú la guerra entre ecuador y nueva granada en 1832 que enfrentó a la república de nueva granada contra la república de ecuador después estuvo la guerra entre la confederación argentina y la confederación perú boliviana esto fue entre 1837 y 1839 guerra hispano sudamericana entre 1865 y 1866 llamada en chile y perú guerra contra españa y en españa guerra del pacífico fue un conflicto bélico bélico que se desarrolló en las costas chilenas y peruanas en el que se enfrentaron españa contra perú y chile bolivia y ecuador en menor grado y después viene la guerra muy triste de la triple alianza entre 1864 y 1870 que fue una guerra sangrienta que metió argentina uruguay brasil contra paraguay después viene la guerra del pacífico entre 1879 y 1884 que fue un conflicto armado que enfrentó a la república de chile contra la república de perú y bolivia y bolivia después vino la guerra de la que entre 1899 y 1903 que fue un conflicto entre bolivia y brasil en el siglo 20 esto el conflicto entre perú y ecuador si entre 1830 y y 1935 entre paraguay y bolivia colombia y perú entre 1932 y 1933 todavía tenemos mucho en común gracias por ver este vídeo busta films 1